Querido Iván, feliz año, ante todo. Feliz año igualmente. No sé hasta cuándo tenemos que decir feliz año y hasta cuándo podemos tomarnos con de reyes. Ya en breve, ya en breve yo creo. Digo que tú lo has empezado muy frío, ¿no? Por lo que he visto. Lo acabé muy frío. Lo acabé muy frío y empecé aquí frío, pero ya frío más llevadero en Madrid. Digo, yo siempre que veo las imágenes tuyas de los viajes digo, ¿qué habría sido de Iván si no tuviese la posibilidad de viajar? Mira, y además, fíjate que te digo que este viaje a Islandia, te puedo decir que es de los dos o tres viajes que más me ha impactado por la bestialidad de la naturaleza. No, yo me lo imagino. Yo lo estaba viendo y digo, debe estar flipando con todo esto. Sí, sí. La verdad, ha sido un viaje maravilloso. A pesar de todo lo que has visto por el mundo, porque tú, mira que has viajado. ¿Nunca se te ha ocurrido haber sido guía turístico? Mira, ahora me estoy leyendo varios libros y uno de ellos tiene que ver mucho con viajes y un país que me encanta también, que es Egipto. Y te juro que me imagino de mis maneras. No, es que el otro día lo pensaba. Cuando veía las fotos digo, ¿se habrá confundido de profesión? Y a lo mejor tenía que haber sido un guía turístico. No, guía turístico no, porque, o sea, me hubiera encantado algo más. Sí, porque tuve un biólogo, un biólogo, algo más, ¿no? Pero sí es verdad que cuando voy de viaje a sitios, a lo mejor a los que ya he ido y voy con gente que no ha estado, sí, enseguida me encanta decir y poner y tal. Eso suele ocurrir mucho. Ahora que dices Egipto, yo una de las veces que he ido a Egipto fui con Isabel Pregler y Miguel Boyer, que sabes que era un egiptólogo impresionante. Entonces nos habían puesto un guía, el gobierno nos había puesto un guía espectacular. Pero llegó un momento que Miguel sabía tanto que el guía le dijo, señor Boyer, siga usted. Y entonces hicimos todo el viaje con los conocimientos de Miguel, que es un poco lo que te puede pasar a ti, como tú te empapas de donde vas a ir. Claro, exactamente. Seguro no tanto, pero sí, sí, sí me encanta. Oye, y al margen de Islandia, ¿cuáles son esos otros dos que te han impactado tanto entonces? Pues fíjate, a nivel naturaleza islandia es que ha sido una barbaridad, una barbaridad. Y conocerlo así en invierno impacta mucho y deben de ser dos países totalmente distintos en verano y en invierno. Seguramente, seguramente. Así que me quedará pendiente el verano. Pero otro país que me encantó y que me encanta y he ido varias veces es Egipto. Egipto es maravilloso. Es que te vuela la cabeza en todos los sentidos. Y Japón también me gustó muchísimo. Sí, a mí Japón lo que pasa es que yo ahí tuve como un choque con la civilización, un choque con las costumbres. A mí me agobiaba mucho la sumisión de la mujer, por ejemplo, ¿no? Esas cosas a mí me chocaron mucho. Pero evidentemente yo siempre digo que cuando estuve en Tokio, que además fui por una de las premias de Spider-Man que se hizo allí, a mí me impactó la limpieza en el metro, por ejemplo. Yo siempre digo que podías comer en el suelo. Era una cosa impresionante. Y sí impacta. La verdad es que Japón sí que impacta. Es para verlo con más calma. Es que es una cultura tan distinta que a mí me impactó muchísimo. Pero la gran ciudad y las ciudades no tan grandes, las pequeñas, donde se ve realmente cómo vive la gente y tal. ¿De dónde te viene a ti esa afición por el viaje? ¿O elegiste ser modelo porque felizmente podías viajar? Pues seguramente, seguramente lo de la moda tuvo que ver mucho con eso. Vamos, seguramente no, seguro, ya te lo digo. A día de hoy ya lo sé, ¿no? Yo elegí la moda para poder viajar y ganar mi dinero y viajar. Esa es la verdad. Y no sé de quién me puede venir porque no tengo así referentes en mis familias cercanos de que sean súper viajeros o hayan sido abuelos o padres o tíos. No te creas que lo tengo, ¿no? Pues te salió bien elegir la moda por viajar por todo lo que vino después. Sí, sí, la verdad es que la moda me abrió el mundo, me abrió la cabeza. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Alguna vez te imaginaste qué habría sido de ti si te hubieras quedado en la educación física? Que era algo muy tuyo también. Sí, sí, sí. Y no sé en qué rama de la educación física me habría quedado, ¿no? No sé si habría viajado dentro de todo eso por las diferentes ramas, ¿no? En educación o quizás en administración, no sé, vete todo a saber, ¿no? Bueno, pero seguro que hubiera elegido algo cercano a la naturaleza, seguramente. Te pega todo. ¿Y habrías sido igual de feliz? Pues no lo sé, quizás sí. La verdad que el mundo del deporte, no, el alto rendimiento ya es otra cosa, ¿no? Hablamos de otra cosa y eso, y es muy complicado. Pero el mundo del deporte es sano, es sano y conlleva el estar siempre en contacto con gente, la cooperación, o sea, entonces es un mundo sano. Bueno, y de hecho yo digo que para los niños es maravilloso estar en contacto con el deporte porque te salva de muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué ha tenido de influencia el viaje en tu libro Sueño? Pues mucho, mucho como todo en mi vida un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque viajar es volar la cabeza, ¿no? Y es ansia de conocimiento y mucho de lo que hay en la novela, en Sueño, tiene que ver con todo eso. Hay muchos lugares por los cuales transita Sueño, ¿no? Tanto geográficos como de otras cosas, ¿no? ¿Cómo salió la posibilidad de escribir? A ver, ¿cómo explico esto? ¿Cómo surge Sueño? No la posibilidad de escribir, porque la posibilidad de escribir... Yo siempre he escrito mis pequeñas cosas, apuntes, pensamientos, mi libreta, digamos, ¿no? No diario, ¿no? No, no diario, pero sí mis cosas. Y siempre lo he hecho, esa es la verdad. Y yo creo que, de hecho, el hecho de leer tanto en mi vida, precisamente yo creo que me ha parado a lo mejor en escribir cosas más grandes, ¿no? Porque me daba como tanto pudor o tanta responsabilidad que he dicho, no, no, siempre... Vamos, es algo que ni siquiera me lo había planteado. Pero uno de esos escritos que hice en un momento dado, hace ya dos años, o más de dos años, dos años y medio, se quedó en mi cabeza, ¿no? Que es el primer capítulo de Sueño, que es una locura, ¿no? Y es una cosa complicada y es una cosa ahí bien rara, oscura. Sí, te digo una cosa, ese capítulo te hace entrar en el libro o no te hace entrar. Sí, sí, no, no, por eso... Es un riesgo haber hecho eso al principio. Ahora que me voy dando cuenta de lo que me están dando los lectores, ahora cuando alguien llega al libro le digo, pasa el primer capítulo. Es que ha sido un reto ponerlo de abertura. Sí, 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 la verdad son cosas que como no me la había planteado ni siquiera, ni me había planteado luego una venta de un libro, o sea, ni mucho menos, ¿no? Yo lo escribí, escribí eso meses después de que eso que había escrito no me abandonaba y además me venían otras ideas y se me entrelazaban y decía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Seis meses después de eso fue cuando yo decidí, ok, algo está pasando, Iván, date la oportunidad. En ese momento tenía varios meses de tranquilidad. Dije, siéntate todos los días y a ver qué pasa, ¿no? Y fue como un, yo aquí en el libro digo que fue un vómito, ¿no? Pero es que fue sentarme igual, no llegó ni a dos meses de soltar y soltar y soltar y escribir y escribir y escribir, ¿no? Me imagino que terapéutico o sanador, ¿no? Sí, mucho, mucho, la verdad que sí. Y me fui dando cuenta de ello meses después de haberlo escrito. Fíjate que cuando empezó la primera corrección, ahí fue donde realmente me hicieron darme cuenta de lo que había escrito porque el corrector me planteaba tantas cosas y yo me encontré dándole respuestas súper detallistas de todo lo que me decía y ahí me fui dando cuenta del porqué de cada cosa, por qué había escrito cada cosa, de dónde venía, qué quería contar. Ahí me di cuenta de todo, de todo el proceso. ¿El resultado final ha superado tus expectativas? Es que ha ido sin expectativas. Por eso al final del libro digo, bueno, ahora todo eso tiene la forma de un libro, ¿no? Ya. Y algo bonito de todo ese proceso es que, claro, cuando lo haces sin ninguna expectativa, cuando lo escribes sin que nadie esté esperando nada o te hayan ordenado, oye, me tienes que entregar esto antes de, pues escribí el libro tal y como yo lo quise. Ya. Y luego escribí esto, que ahora es un libro, tal y como yo lo quise. Y cuando ya estuvo, cuando ya decidí, es que esto quiero que sea así, entonces fue cuando lo presenté a diversas editoriales y les dije, oye, esto es lo que es. Si lo queréis, está fenomenal y maravilloso, pero si no, no pasa nada y yo ya lo sacaré por mi lado, ¿no? No tenía ningún tipo de meta, ¿no? Sí. Ahora que dices que iba sin expectativas, ¿tú nunca has soñado en grande o siempre has soñado en grande? En grande, grande, no lo sé. Siempre he soñado, aunque yo no me acuerdo de mis sueños, pero siempre he tenido metas, vamos a dejarlo en metas, siempre he tenido metas a corto o medio plazo, no muy a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues seguramente porque esas metas a corto o medio plazo eran mis deseos, ¿no? Eran mis sueños, mis deseos, mis metas y siempre he estado en ellas, siempre he estado haciendo lo que me gusta. Eso es un privilegio, ¿eh? Claro, es un privilegio. Entonces, eso me ha ido llevando cada vez a más y nunca he tenido un... Pues en mi profesión nunca he tenido una meta de decir yo llego a Hollywood. No lo he tenido, pero sí he tenido la meta de ir haciendo cosas que quería, ¿no? Y si no... Y además lo invertía yo y le iba metiendo yo también mi energía, mi dinero, mi esfuerzo, ¿no? Y pues voy haciendo las cosas que me gustan. Entonces, creo que no he tenido sueños muy grandes, pero sí me considero dentro de los momentos de felicidad, me considero que tengo muchos momentos felices porque mi profesión tiene mucho que ver con mis hobbies también, ¿no? Y creo que eso es importante. Pero porque somos vocacionales. Totalmente. Esa es la clave. No tienes que meter en este mundo, ¿no? No, no, no. Es que ¿quién aguanta tu profesión o la mía si no somos vocacionales? Imposible. Con la estabilidad que tiene y que nos apasiona. O sea, es vocación y pasión las dos cosas. Sí, es que si no la propia profesión yo creo que te acaba echando, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Qué has encontrado en la literatura que no tienes en otra parte de la vida? Pues fíjate, Amalia, yo creo que mi mayor sorpresa y disfrute en este proceso es que ha sido el proceso creativo más libre por el cual he transitado. O sea, porque como actor o en moda o en muchas otras cosas, sí he puesto mucho de mí, obviamente. Y ha habido un proceso creativo personal, obviamente, pero al final siempre trabajas con un director, con otros actores, con compañeros, con el director de foto, en fin, con un escenógrafo y montas algo, ¿no? Sea unas fotos, sea un desfile, sea una escena en teatro, en cine, en televisión, pero siempre es con alguien, ¿no? Sí. Esto ha sido un proceso creativo bestial, donde además no me he cortado absolutamente nada, lo que venía lo volcaba. Y ha sido muy personal. Es verdad que luego al final sí ha habido una persona que me ayudó con la corrección. Sí. Y de hecho lo que me hizo fue ayudarme a profundizar mucho más en esto, con lo cual tampoco acaba siendo un proceso absolutamente independiente, pero es lo más cercano a la libertad absoluta creativa, ¿no? Ya. ¿Te ha creado adicción? O sea, es que ha sido tan maravilloso y como fue tan libre, sí, sí es adictivo ese sentimiento, ¿no? De estar tú solo con tu imaginación, tu creatividad, pero a la vez es verdad que hace dos años que no me he vuelto a sentar. Ya. Y creo que estoy dilatando el momento porque ya sé más o menos por dónde, qué quiero contar. Pero me da como cosa a que no sea algo parecido, ¿no? Ya no igual, pero algo parecido, ¿no? Es que no tiene que ser parecido, es otra historia. Claro. Sí, no sé. O esa responsabilidad de ya haber hecho una cosa antes y ahora querer hacer otra cosa. Pero eso te va a frenar. Es decir, tú el listón lo has puesto alto. Bueno, pues no pasa nada si un día queda más bajo. Te pasa con las películas. Hay una película que es un pelotazo y otra que no lo es tanto. Pero bueno, siempre que te aporte cosas a ti, yo creo que lo que no tienes que poner son palos en las ruedas. Sí, sí, sí. No, no. O sea, sé que lo estoy dilatando, lo sé. Y fíjate que dije que ahora después de Navidad ya me iba a sentar y sé que estoy a punto de sentarme. Estoy con muchas cosas, recabando mucha información y cosas con otras lecturas y estoy como acabando, como dilatándolo, queriendo acabar esas lecturas para empezar, pero no hay momento, ¿no? Para empezar. Entonces, cualquier día de estos me voy a sentar ya. O sea, que no va a haber riesgo de que el escritor acabe jubilando al actor y todas esas cosas. No, no, no. Mi profesión es mi profesión y además me encanta y es mi profesión y me da de comer y vivo afortunadamente bien. Y no, no, es mi profesión. Y esto de escribir, que es una maravilla, es mi hobby también. Y no, 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 no. Tú tienes varias profesiones. Actor, modelo, productor, escritor. O sea, tú contigo, eso del que mucha barca, poco aprieta, como que no. Bueno, es que realmente cuando me meto con algo, me meto. O sea, y hasta el final, ¿no? Dure lo que tenga que durar. Entonces, pues sí, no sé, no sé muy bien cómo me organizo. Soy una persona súper organizada. Sí, es verdad. Entonces, bueno, le voy dando como los tiempos a cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, de momento encaja todo bien. ¿Te has descubierto como un buen contador de historias? Jolín, no lo sé. Claro, yo lo he disfrutado muchísimo. Sí me he sorprendido a mí mismo escribiéndolo. Y lo que estoy recibiendo ahora por parte de la gente que está entrando en contacto con ello es, lo primero es sorpresa. Primero sorpresa por haber escrito un libro, que no saben ni cuándo ni de qué manera, porque la gente no lo sabía ni los más cercanos. Y lo otro es que la gente que está entrando en contacto con él no se espera algo así. Yo creo que, no sé, bueno, todo el mundo tiene unas expectativas de cuando compras algo, ¿no? Te llega algo a las manos y entras en contacto con él, pues no sé, me imagino que a lo mejor la gente se espera algo como más suave, más liviano. O la gente no espera, o incluso no espera que puedas escribir. Estamos en un país donde los estenotipos son muy marcados. Sí, sí, sí. De hecho, he de decir que ni yo me lo esperaba tampoco, la verdad, César, la verdad. No, y que te pueda... Es verdad que ahora hay mucha gente que no pertenece a la profesión de escritor que está escribiendo en diferentes formatos o como autobiografías, como tal. Pero tú lo has pasado, tú cuando pasaste de la etapa de modelo a actor, tuviste esa transición que fue delicada, como diciendo, aquí está el intruso, el guapito que viene a hacer algo que no es lo suyo. ¿Tú has notado eso en la literatura? Es decir, que te hayan cosificado como... No, porque primero no he tenido contacto tampoco con otros escritores. Con lo poco que me he encontrado, ha sido como de súper bienvenida. Y luego con los periodistas, con los que más he tratado, porque seguimos un poco todavía con la promoción. La verdad, me he encontrado... Me he encontrado de todo, pero sobre todo eso, sorpresa y como que se ha recibido bien y bonito. Te faltan todavía las series del libro, que eso es lo mejor. Sí, sí, la verdad que es algo que sí que me hará muchísima ilusión, porque lo que más estoy disfrutando ahora, ya de hace dos años que lo escribí, claro, ahora de repente, desde hace dos, tres meses, estoy empezando a recibir la respuesta de la gente, que era algo que yo no me había planteado. Yo lo escribí, lo disfruté muchísimo, tardé un año y pico, un año en mostrarlo a una editorial y luego pasaron otros nueve meses hasta que salió el libro. Claro. Y claro, yo en mi cabeza no estaba, ostras, ¿qué va a pasar cuando lo lea la gente? Y de repente me estoy encontrando con ese feedback de vuelta y está siendo... O sea, lo que más me está gustando es el contacto con la gente. Es que ese feedback es la taquilla de las películas, por así decirlo. Es el equivalente. Sí, claro, un poco, sí, sí. No, no, estoy disfrutándolo mucho. ¿Te ha beneficiado el ser Iván Sánchez personaje mediático para vender el libro? Mira, primero, obviamente, me imagino que cuando a las editoriales les llega el libro y ve quién lo ha escrito y tal, pues seguramente piensen, ah, bueno, pues como es un poco personaje público, quizás ayuda a vender. Eso, estoy totalmente consciente de ello, ¿no? Por otra, no tengo ni idea de cómo, de si se está vendiendo, si no se está vendiendo porque ni siquiera, te lo juro, ni siquiera preguntaba a Planeta. Y aparte es algo que yo le, desde el principio, ¿no? Le dije, es que, o sea, obviamente quiero que se lea, ¿no? Y que la gente lo reciba porque para algo se escribe, ¿no? Obvio. Pero no es algo que me preocupa en absoluto de si se vende mucho o poco. Si se vende mucho, fenomenal, porque voy a ganar dinero, la neta va a estar también feliz y fenomenal. ¿Que no se lee mucho? Pues también fenomenal, o sea, porque de verdad no lo he escrito para vender. Ya. Lo he escrito por necesidad, ¿no? Porque lo he necesitado en un momento dado, no sabía que lo necesitaba y fue así, ¡guau! Salió de las entrañas un poco, ¿no? Entonces, no sé cómo va, así que vivo muy tranquilo. Ahora que dices, no sé si lo necesitaba, es que yo creo que el confinamiento nos ha revolucionado a todos por dentro y nos ha hecho ver cosas que ni imaginábamos que teníamos necesidad de ellas. Pues sí, seguramente. A mí, desde luego, me ha hecho mucho parar, parar y reflexionar, ¿no? También te digo que yo creo que a los tres meses de pasar el confinamiento a muchos ya se le olvidó. Depende de cómo haya repercutido en cada uno, o sea, yo creo que yo sigo teniendo todavía algunas secuelas y de cosas y de estructura de cabeza, cosas que han cambiado y todo eso. Y además, bueno, una cosa como esa que nos pasó tiene que tener un efecto en nosotros, si no es que somos figuras de cera. Sí, no, yo creo que hay mucha gente que ¡pum! que ya ha pasado para adelante y tal, pero este tipo de cosas yo creo que hacen fondo, ¿no? Es como un ruido de fondo que a lo mejor no lo quieres ver, no lo quieres afrontar, pero está ahí, ¿no? Está ahí y por algún lado brota, ¿no? No, tiene que salir, tiene que salir. Otro frente abierto que tienes abierto, que tienes, sí, al que nos enfrentamos. La serie Bosé. Sí. En España se estrena, hay fecha, no se sabe nada, seguimos cogiendo las secuelas de lo que se estrena en Sudamérica. Es que te estaba escuchando porque a veces tú me das a mí noticias porque te enteras antes de las cosas. No, no, no. Mira, te puedo decir... Yo investigo, pero no hay manera de que me digan nada. Te puedo adelantar poco, pero sí te puedo adelantar que ya se han puesto en contacto y parece ser que a primeros de marzo. Bueno, por fin. Creo que ya es fecha a primeros de marzo. Porque es tremendo la expectativa que se ha creado desde... fue diciembre, ¿no? Cuando se presentó en Sudamérica. En noviembre. Se presentó a primero de noviembre. En noviembre, exacto, primero de noviembre. Desde noviembre hasta hoy lo que estamos viviendo en redes, en medios, en entrevistas, en internet, es todo lo que se ha vivido allí. Entonces llega un momento que es un personaje tan nuestro, con gente nuestra, que no tenga repercusión aquí o que no podamos por lo menos opinar. Sí, ha sido un poco raro y es una pena que se haya estrenado en medio mundo y aquí no. Pero bueno, como hoy en día todo es global y resulta que quien adquirió, digamos, la serie no tiene aquí la plataforma, pues ya son cosas de derechos y tal que se nos escapan. Y bueno, la tristeza es que no se ha podido estrenar aquí a la vez y que hayamos estado escuchando y viendo cosas desde fuera, ¿no? Bueno, pues ahora a partir de marzo tendrás otra premiere, por así decirlo. Tendrás otro yanket, tendrás otra historia. Estamos en medio. Oye, ¿cómo fue esa aventura? Uy, fue fantástica. Porque, ojo, interpretar a alguien, no solo José, interpretar a alguien que está vivo, que va a ver lo que tú has hecho sobre él, creo que es una presión añadida, entiendo. Sí, sí, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y es verdad que al principio fue como, ok, vale. Yo perseguí este proyecto, yo quería hacer este proyecto. Y ya cuando nos dieron el ok, dije, o sea, si te paras un momento, ¿no? A pensar y ok. Y entonces ya apartas las responsabilidades o miedos que te puedan frenar y lo bueno en este proyecto fue que tuvimos mucho tiempo para prepararlo. Entonces fue una inmersión total, ¿no? Una inmersión brutal en la vida de Miguel que es fascinante, ¿no? Es una locura. Y ha sido maravilloso. Ha sido un proceso maravilloso. ¿Lo más complicado? Lo más complicado, fíjate, no sé qué decirte, ¿eh? Lo más complicado, y es algo muy objetivo, pero ha sido algo muy material. Lo más complicado ha sido encontrar al Miguel privado. Me refiero, porque, claro, teníamos infinidad de material, ¿no? Tú te metes en internet y hay 800 millones de noticias de Miguel Bosé. Pero hay muy poco realmente de su vida privada, ¿no? De su casa. Entonces, para llegar ahí, hemos tenido... Bueno, su libro. Entre otras cosas, su libro. Bueno, su libro fue... Sí, el libro salió en noviembre de hace año y poquito. Y empezamos a rodar en enero. Entonces, bueno, sí, tuvimos el libro antes, pero sobre todo lo que tuvimos fue muchísima información de Nacho Faerna, que estuvo dos años entrevistándose con él. De ahí sacamos el 80% de información. Luego, mucha información, obviamente, de entrevistas, de tal. Y luego, sí, yo me estuve sentando con gente, amigos en común, que han convivido con él, ¿no? En su casa. Han convivido tiempo y por ahí también, pues, fuimos sacando muchos, 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 muchos detalles, ¿no? Pero lo más complicado ha sido eso. Ha sido llegar a tener esa información, llegar a entender todo eso que pasaba ahí. Eso ha sido lo más complicado. ¿Cuál fue tu reacción cuando te viste en la pantalla una vez terminada la serie? Pues satisfacción, fíjate. Yo no soy mucho de los que cuando se ven en cámara se dan así de latigazos. Se fustigan. Sí, no. Y cuando vi los capítulos me quedé muy tranquilo. Me quedé muy tranquilo. Fíjate que lo que más me preocupaba, si acaso, eran cosas técnicas de la serie, por la complejidad de rodar la serie enteramente aquí en España, ¿no? Y porque la historia se cuenta en muchos lugares. Y eso era lo que más me preocupaba. Yo me quedé tranquilo respecto a nosotros, ¿no? Respecto al acting, digamos, o al trabajo del actor. No sé por qué. Yo estaba muy tranquilo. No sé por qué. Quizás porque eso, porque tuve mucho tiempo. Ya cuando empezamos a rodar y tal, lo que me llegaba y yo sé que Miguel veía algunas imágenes, alguna pequeña cosita y lo que me llegaba era bueno. Bueno, entonces, yo trabajé muy tranquilo a ese respecto. Y bueno, pues ahora ya a ver qué dice la gente por ahí, ¿no? ¿Qué te dijo él? Él estaba contento. La verdad, fíjate que cuando... Nosotros le vimos dos veces. Le vimos al final del rodaje, que vino un día. No sé si fue el último día, penúltimo día, algo así. Y ya nos dijo cosas bien bonitas. Y luego, en México, el día del estreno, que según él no había visto todavía ningún capítulo entero, aunque había visto material, obviamente. Pero nos dijo cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también te deja tranquilo, ¿no? Te deja la sensación del trabajo bien hecho. Sí, sí. Es que es de esos trabajos que yo me quedo satisfecho, la verdad. ¿Te sorprendió la imagen que se da de él en la serie? No. No, porque, o sea, ya, claro, también viendo toda su vida y metiéndote tanto en toda su vida, ves muchas cosas, ¿no? Bueno, ya desde los guiones, yo ya sabía que se contaba todo, absolutamente todo. Bueno, malo, regular, todo. O sea, y eso me gusta de la serie, ¿no? A corazón abierto, vamos. Sí, sí, sí. No se ha querido tratar de salvar, digamos, al personaje, ¿no? Se cuenta todo. O sea, hay escenas que cuesta entenderlas, ¿no? Y ves a Miguel y dices, joder, o sea, ¿cómo puede hacer esto, no? Ya. Pero en otras dices, claro, vas entendiendo todo, ¿no? Hay una cosa que digo que creo que es verdad, ¿no? Y creo que viendo la serie uno conoce a Miguel para llegar a entender a Miguel Bosé, ¿no? Vale. Si es que hay algo que entender, ¿no? Pero uno conoce a la persona. Vale. Bueno, pues, Marzo, cuando tenga más argumentos, cuando haya podido ver por lo menos algún capítulo, podemos profundizar más en el tema porque, además, me encanta, porque yo soy muy fan de Miguel de toda la vida. Sí, lo sé, lo sé, sí, sí. Con lo cual, me encanta la opción y me encanta que tú la interpretes. Además, en la etapa madura, que es la etapa más, no sé si la más conflictiva, pero sí la más mediática de Miguel y la que más se le ha censurado determinadas cosas. Sí, bueno, sobre todo, al ser la más actual es lo que más tenemos presente, ¿no? Claro. Es verdad que mi parte sí es un poco la más melodramática, ¿no? Toda la parte joven, pues, es más todo el ruido, tal, los conciertos, el show. Bandido y... Cosas, el entender, la familia... Claro, claro. Pero, bueno, sí, sí, o sea, ya se está moviendo todo, ya vamos a empezar con las promociones y con todo lo que hay que grabar antes y me imagino que ya los periodistas vais a empezar a tener... Vale, pues, nuestra próxima cita, entonces, Miguel Bosé 2. Que así sea. Segunda parte de la entrevista, de la conversación. Que así sea, que así sea. Bueno, que sigas firmando muchos libros. Pues, mira, el martes voy a Sevilla. Y no me olvido de Galicia, ¿eh? Sí, sí. No me olvido para nada de tener que mover por allí algo. Sí, sí, seguramente, a mí me preguntan mucho que cuándo voy a ir por Galicia, pero, bueno, ahora ya poco a poco vamos viendo fechas y vamos poco a poco, vamos. Vale. Pues, pues nada, lo dicho, que te llamaré en nada para la segunda etapa de Bosé. Aquí estaré, siempre. Adiós, querido. Un besito muy grande, María. Gracias y feliz año. Gracias a ti. Chao.